Cargas del pasado ¿Cómo debo proceder? ¿Cómo debo proceder? ¿Cómo debo proceder? Tendría que haber extendido la garantía para la espada Una espada rota es lo que merece la escoria como vosotros ¿Cómo de proceder? ¿Cómo de proceder? Un ataque necesario Al servicio ¿Cómo de proceder? ¿Cómo de proceder? No hay otro modo Me han despertado No hay otro modo No hay otro modo No hay otro modo No hay otro modo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.